hola cómo están buenas noches tuve que venir live porque hace muchos días que no me ven hace muchos días que no saben de mí hoy finalmente me siento mucho mejor gracias a dios y nada creo que ya era momento de que viniera live porque mucha gente se ha preocupado y de verdad que yo no tengo palabras para agradecer de corazón todo el amor que he recibido en estos días no voy a hacer un story time ni voy a hablar en youtube de lo que está pasando pero sólo lo voy a decir aquí y nada ya todo está mucho mejor no está perfecto pero está mucho mejor lamentablemente me pasó algo bien malo bien como que incómodo pero no quiero entrar tampoco en muchos detalles porque ustedes saben que uno siempre también se busca sus haters sus jodiosos y yo no quiero darle el gusto a nadie de que me vea mal la única razón por la que yo compartí el hecho de que estaba en el hospital es por esa gente que sí sé que me quieren pero tampoco quiero o sea ahora venir a explicar y que todo el mundo se está alegrando porque mira el bollo no me da la gana entonces pero lo que tienen que saber es que gracias a dios todo está mucho mejor todo está bien muchos cambios vida totalmente nueva cambios drásticos estoy haciendo ejercicios como una yegua ya perdí 13 libras está relacionado con el peso es lo único que les voy a decir a hidralatina mi familia los amo gracias saludos amor y bienvenida a nuestra familia de drag latina gracias mis amores los quiero mucho para allá vamos en un rato es que hace día no hablaba con mi gente eso este es el primer live que les estoy haciendo después de días y entonces lo único que sí les voy a decir es que todo lo todo lo que ha pasado todo se desprende de la obesidad que tengo yo sé que mucha gente cuando me ve me dicen pero si tú no luces obesa y es que también recuerden que es que yo la tengo distribuida tengo un culo que parece un camión y entiende entonces esto a veces está tan distribuido que uno no lo nota pero cuando tú te pesas te pones en una báscula es cuando el doctor te cogiste dice mami estás obesa ni siquiera el sobrepeso estás en obesidad y de ahí se desprendieron una serie de problemas horribles que no paraban y era cayendo uno encima del otro al punto que mi cuerpo ya no dio más y ya me quebré pero total físicamente gracias a dios emocionalmente no porque yo de mente si soy bastante duro y cojonuda y entonces ya pero todo está mejor estoy haciendo mucho ejercicio en una dieta muy estricta y nada pero estoy bien tengo que bajarle un poco también a la intensidad con la que hago todo porque a veces quiero hacer tanto que entre más quiero abarcar termino apretando poco haciendo poco pero me siento mejor tengo que afeitarme desde que salí del hospital ni me he tocado la cara tengo que arreglarme tengo además ya vienen las navidades viene fin de año y nada pero todo bien gracias a dios tenía mucho contenido pregrabado que es lo que estado subiendo en estos días prácticamente que yo no podía ni hablar bien era casi que estaba balbuceando pero bueno ya ya estoy recuperada lo único que me queda es un poco de desbalance me voy hacia los lados y si ahora lo que más estoy luchando es como que con esto bueno el neurólogo me explicó que era como un vértigo paroxístico posicional una vergadeza un término de eso vergón y nada si tengo problemas ahora de balance me voy para los lados cuando manejo es una locura pero nada gravinol me cliccine y palante ahora que es lo que bueno lo que hoy me ha hecho el día como pueden ver viaje oficial drag latina acaba de anunciar mi participación en el reality y yo quiero ya que ustedes se vayan familiarizando porque a partir de ahora me voy a enfocar totalmente en la competencia y ya desde hoy quiero hablar con ustedes porque ustedes yo me debo a ustedes y quiero que sepan cómo van a hacer las cosas porque lo estoy haciendo todo 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 se los quiero contar lo primero que les quiero decir porque ya mucha gente me ha dicho porque te metiste en la latina y no intentaste en rupol yo hice ya una vez audición a rupol honestamente no es algo que me quite el sueño pero al mismo tiempo tengo ganas de competir tengo ganas de hacer lo que me gusta yo siempre he sido soy y seré una page en queen me gusta participar me gusta competir no importa si gano o pierdo pero amo competir a veces de ganado a veces he perdido pero soy buena perdedora porque cuando me eliminan recojo mi michelle y me voy a la verga para mi casa pero amo lo amo lo amo lo amo y yo me puse a analizar porque yo dije bueno yo no audición a rupol desde el año 2017 creo que fue cuando audiciones o en el 2018 y este año si lo pensé yo dije este año voy a audicionar nadie se va a enterar me lo voy a mantener para mí pero entonces cuando veo que sale este show porque yo soy una gente que yo siempre he creído que es mejor dar pasitos pequeños y no dar un brinco gigante entonces yo lo que pensé cuando veo que sale este show es que yo digo sería bien nice darle una oportunidad en primer lugar porque yo sé de corazón que todos mis fans incondicionales están locos por verme competir están esperando por tiempo verme competir viéndome actuar viendo en mis lipsync que es en lo que yo soy más buena porque tengo mucho para dar y poca gente lo ha visto porque no me gusta subir mi trabajo gratis en redes yo digo que quien quiera verme en el show tiene que ir al club entiendes y por eso es que siempre he tratado de salirme de shows virtuales de shows digitales porque no me da la gana es mi trabajo gasto mucho en mi drag para mi show y no no me gusta darlo de gratis bastante con que les hago contenido de todo tipo a toda hora y demás entonces nunca por eso me ha gustado subir lo que yo hago a veces pongo un que otro vídeo pero después hasta los termino borrando porque es que no no creo que es productivo incluso ni para el público porque entonces ya luego no tienen la emoción de irte a ver y entonces por eso siempre he sido muy celosa con subir mi arte por compartir mi arte recuerden que lo que yo hago en youtube y en redes es en mi casa desde la comodidad de mi cama con los trapos que tengo encima no me da la gana de engalanarme de embellecerme yo salgo como quiero porque para eso es la facilidad de youtube que puedo tener un pantalón de dormir y un par de chancletas puestas y ustedes ni se enteran jajaja y entonces nada en y yo dije bueno voy a ver qué pasa voy a intentar a ver si hago este show y lo que pensé es utilizarlo como parte de un currículum para en un futuro poder en audicionar a drag race si no lo cancelan y yo veo que me va a ayudar más tener en mi currículum un reality previo y ya luego mandar el resto de mi currículum con que sido juez en unos realities que ganado mis coronas que tengo mis redes mi canal de youtube y todo aporta y todo ayuda y yo creo que esto me va a ayudar en mi currículum además espiritualmente necesito llenarme y sé que esta experiencia me va a dar esa oportunidad no es virtual es presencial vamos a grabar creo que es en dallas en texas y ahí vamos a estar todas vamos a grabar en vivo todas juntas va a ser presencial no va a ser virtual ni va a ser cada quien desde su casa vamos a estar allí todas jalándonos el bollo hasta que se nos quede calvo y entonces estoy muy nerviosa porque no ha salido el casco completo entonces no sé quién es mi competencia porque hay varias cosas ahora yo voy a llegar al tema de la competencia para que la gente que se quiera meter a concursos aprenda le voy a dar algunos tips pero bueno siguiendo con el tema yo dije mejor hago drag latina que es algo nuevo me gusta hacer cosas que sean primera vez entiende a mí yo amo mucho hacer algo que es rompe de cero porque ayudo a levantar ya si después las cosas no crecen y eso depende de cada quien pero me gusta mucho iniciar proyectos hacer proyectos levantar proyectos porque creo de que en la comunidad nuestra hay público para todo hay mucha hambre hay mucha sed de contenido y prefiero millones de veces hacer algo que viene desde cero que vienen haciendo y ayudarle a levantar y no estar en algo que ya tenga de cierta manera pues como que un camino hecho entonces la verdad que por eso decidí hacerlo estoy muy emocionada ya yo tengo el paquete de los temas que vamos a hacer hay no hay un solo tema que odie ame cada tema creo que va a ser una temporada hermosa cada capítulo lo que lo que los que las temáticas lo que vamos a hacer me tiene de verdad súper entusiasmada súper emocionada hace rato no me sentía con tantas ganas de trabajar de crear de hacer de producir y eso me tiene muy contenta me tiene muy feliz y la verdad que en en cuanto a al rupol pues nada chicos en un futuro hay tiempo hay más tiempo que vida igual no me quita el sueño y nada pero si yo no es tampoco que voy a dejar de intentar por lo menos una segunda vez una segunda vez quizás intente pero yo no cuesta tampoco toda la vida y entonces en lo que les quería comentar es que también otra razón por la que yo decidí porque yo también soy una gente que yo pienso con la cabeza yo no pienso con el bollo yo no pienso con una tú sabes yo pienso con la que hay que pensar y entonces yo dije si yo mando la audición la audición para rupol me voy a gastar que 10 mil 12 mil 15 mil dólares solamente en la audición y si pasó cuánto se me iba a ir en el show yo una mujer pobre desempleada enferma es demasiado dinero es una locura entonces yo dije por otra parte si hago drag latina ya yo hago mi paquete a lo seguro porque sé que estoy pero le saco la alaska como decimos en cuba al paquete porque entonces este mismo paquete que voy a utilizar en la competencia es el mismo paquete que se va conmigo para la gira que voy a hacer por latinoamérica entonces yo no veo como que es un gasto porque yo igual tenía que producir mi gira si me entienden por dónde voy yo tenía que producir mi gira yo tenía que preparar los luz de mis giras los atuendos de mi gira entonces esa es la idea lo que yo voy a utilizar en el programa es lo mismo que ya me llevo para mi gira por latinoamérica y entonces llama todos pájaros de un tiro porque yo tenía que hacerme las cosas de la gira entonces si yo tenía que hacerme ya todo lo de mi gira pues entonces le doy ya un uso previo y lo utilizo en la competencia y después dije es que incluso con el paquete de la gira y el paquete de la latina hago la audición a RuPaul pero no puedo porque lo que pasa es que como estoy perdiendo peso no es un momento ahora adecuado para yo hacerme desde ya las cosas porque yo sé que voy a seguir perdiendo mucho peso dios mediante y entonces después nada me va a servir entonces no es lógico yo tengo que llegar a mi peso ideal o al peso que tenga cuando me toque ya tener todo listo y con eso tirar para adelante me entiende y entonces en como les estaba diciendo estoy nerviosa porque no sé quién más está faltan más chicas por salir creo que somos no sé cuántas somos debemos ser de 10 a 12 aproximadamente y estoy nerviosa por ver cuáles son las perras que faltan porque es lo que les iba a decir el consejo que les iba a dar si se quieren meter en competencia siempre estudien a su competencia estudien las como lucen cómo se maquillan qué tan buenas son dando show cómo se ven de imagen y tú sabes entonces uno tiene que estudiar y yo ando ya loca por ver todo el cast para ver quién me puede opacar y entonces pero nada igual yo no voy en mal plan yo voy a aprender mucha cámara mucho drama mucha alegría mucha locura a darles un buen personaje de reality que de hecho soy yo no voy a hacer otra gente voy a hacer la misma perra que ustedes conocen de toda la vida y nada la voy a pasar bien quiero conocer a las chicas quiero visitar esa ciudad nueva quiero vivir la experiencia quiero conocer a ninel conde para decirle bailas y entonces nada estoy muy feliz de todas las chicas que están anunciadas hasta ahora sólo conozco a una que es amalar a sofía hija de yara sofía amalar a yo nos conocemos de hace unos cuantos años no somos amigas pero somos conocidas tenemos una relación buena ella se lleva muy bien con toda mi familia drag con mis tías con mi mamá amalar a es una chica que se maquilla espectacular es muy editorial muy fina muy limpia muy creativa le gusta mucho competir como a mí hace sus falles en sus concursos y ojalá podamos llevarnos cordialmente en la competencia y nada es la única hasta ahora que conozco no sé a quién más de las que faltan pero hasta ahora de todas las que han salido a amalar es a la única que conozco estoy muy feliz de que hay una cara conocida porque así a lo mejor podemos hacer con pinche jajaja y de estoy feliz estoy feliz estoy feliz y nada no puedo hablar de otra cosa porque es muy pronto eh pero bueno eh ya veremos qué pasa de todas maneras la mayor competencia es una misma y yo por lo menos seguridad en mí si tengo y no me da miedo nada yo no tengo miedo a ser el ridículo yo no tengo miedo a ser perfecta yo no tengo miedo a caerme a levantarme yo no tengo miedo a hablar una cámara en un micrófono yo no tengo miedo a hacer un split un free rondo un una vuelta casnero una vuelta campana yo no tengo miedo de cortarme una vena y de sangrarme en el escenario yo no tengo miedo a nada yo voy a dar lo mejor de mí y la mayor competencia soy yo misma aviés te vestirá yo quería que aviés me ayudara que me vistiera pero yo no sé cómo ahora aviés está reinando en la más draga yo me imagino que a lo mejor está ocupada me hubiera encantado yo hubiera volado a guadalajara me hubiera quedado en casa de génesis y si me hubiera encantado oír que aviés me hiciera aunque sea dos o tres looks pero no sé si va a poder yo ni me he atrevido a escribirle porque es que desde que ella ganó yo me imagino de que su mundo esté mirado al revés pero si me encantaría que aviés me vistiera de hecho cuando yo audicioné para RuPaul la primera vez el trato que aviés y yo teníamos es que ella me iba a diseñar todo el paquete de la temporada si yo quedaba y eso ya nosotros lo teníamos hablado de tiempo aviés y yo tenemos una amistad de mucho tiempo yo la quiero mucho yo sé que muchas cosas de las que dije en mis revisiones la gente me la mal interpretó pero aviés es una persona preparada inteligente culta que sabe tomar las cosas de donde vienen y ella sabe que yo sólo estaba haciendo mi trabajo como comentarista pero nosotros nos llevamos muy bien profesionalmente personalmente yo adoro su trabajo y estoy de verdad muy feliz por ella y ojalá y tuviera un huequito para que me hiciera las cosas porque si me encantaría que pudiera hacerme algo aunque sea dos looks pero si si me gustaría si me gustaría porque yo amo adoro su trabajo a mí que te ayudará a paradise no entiendo en qué sentido a bueno tú dices para diseñar hay pudiera hablar con él a mí me encantaría que para dime diseñar a los trajes mario mi amor felicidades me alegro que te hayas graduado te quiero mucho ya viste las fotos hay muchas gracias esa foto me la hice con mucho amor y de verdad que pensé dar como que esta fantasía de pureza porque para mí es como un nuevo comienzo entonces yo dije quiero mucho blanco me vestí completa en blanco como una diosa de nieve mujer opulenta de pura perla pero aún así siempre con ese toque oscuro como diciendo toda positividad toda blanco todo todo lo blanco toda esa paz esa luz que se radia también tiene su vórtice no tiene su momento oscuro y nada estoy muy preocupada porque yo conozco ya lo que pueden llevar algunas de mí de mí de mis amigas que van a ser competencia y yo la verdad si quiero impactar yo quiero que cada vez que yo salga por la pasarela la gente la quijada se le vaya al piso te lo juro voy a poner mi paypal que me les hoy me están pidiendo el paypal niña espérate y entonces yo si quiero llevar porque yo siempre he dicho que las cosas se quedan grabadas y es para toda una eternidad y yo quiero que cada semana cuando yo salga a lo que dure si me voy de primera pues bueno igual tengo el paquete de la gira hecho completo soy yo no voy a pensar si me voy de primera en pero esperemos un momento déjenme déjenme poner el paypal cochino s hay porque la verdad si voy a necesitar mucha ayuda y entonces como les estaba diciendo entonces yo si quiero que cada vez que yo salga caballero ustedes se queden guau ahora que si decidí por experiencia propia que piedra no voy a utilizar piedra no voy a utilizar porque es un gasto enorme y que no se transmite no se disfruta no se puede ver el trabajo en cámara lamentablemente yo no sé por qué maricón la piedra no cobra vida en cámara entonces yo no voy a gastar un dineral enorme en piedra para que no se vea y si el jurado lo va a ver y se le va a quedar la boca abierta pero qué hago yo con que lo vean cuatro o cinco jurados si todo el público no va a poder apreciarlo de la misma manera entonces quiero ver de qué forma yo enriquezco cada look sin la piedra puede ser con aplique que yo creo que la aplique capta un poco más puede ser con lentejuela pero una lentejuela cara buena y que estructuralmente el look tengo una historia y diga mucho no voy a estar copiando a nadie no voy a hacer lo que ha hecho nadie yo quiero hacer lo que a mí me gusta lo que a mí me identifica yo no estoy aquí para copiar a nadie de la madraga oa nadie de rupol yo vengo con mis propias ideas con lo que yo quiero representar al final del día soy una page and queen y no voy a perder mi esencia y lo mío es verme fina verme cara verme exacta precisa que todo está en su lugar como tiene que estar zapatos perfectos que combinen con el vestido y la joyería los pelos espectaculares joyería de pura piedra buena todo bien ahí ajustado que no se vean los zippers del cierre el largo del outfit yo voy pensando en la limpieza de un pageant pero también llevándolo un poquito más a algo popular comercial que se venda y y en fin vamos a ver qué pasa pero si se los digo desde ya que una fucking piedra no me voy a poner porque la piedra no transmite no se ve en cámara bueno a lo mejor uno porque al final uno siempre ama la piedra es que no hay nada más rico cuando uno está pegando piedra que la pega esa que uno utiliza la e6 y la e6000 y tú sabes ahí esa pega que te da un huele casi que huele más rico uno coge con esa pega pero a lo mejor a lo mejor le meto piedra un outfit por ahí que se yo pero para el makeover lleva maritrini que hijo de puta son yo la llevo si esa negra yo la dejo mi amor de millones si es que ya tiene una cara fácil ella tiene una cara fácil usarás pela de génesis no mis pelos me a lo mejor contrato algún artista local pero hasta ahora el plan que tengo es que el cabello lo voy a trabajar con ariel y con y con ricardo como harás con las revisiones de drag race se va a poder créanme no puedo hablar ya de cosas de producción yo puedo hablar de mí pero yo no puedo hablar de cosas de producción pero les puedo garantizar que no va a detener mi trabajo como youtuber de todos los días e la joyería como siempre voy con todas mis joyas de michael etnor que es el que me ha hecho mis joyas de toda la vida y entonces bueno ya nada y los diseños hasta ahora tengo un equipo que estamos planeando a ver con qué salimos con qué ideas probablemente muchas cosas me las haga miguel cáliz conocido como el diseñador de las estrellas aquí en miami yo igual no es que sea como que una gran fan del trabajo de miguel porque es muy cabezón y siempre terminamos dándonos piña dándonos golpes emocionales nunca nos hemos dado hay si una vez nos dimos una galleta una en una fiesta pero igual quiero probar otros diseñadores otra gente ojalá de verdad ya bien me pudiera colaborar por supuesto que yo le voy a pagar su trabajo no es de gratis en fin si es presencial es presencial es presencial es presencial todas las perras vamos a estar juntas vamos a grabar en dallas en tessas el concurso es todo para las americanas pero pero que somos latinas vamos a ver mexicanas cubanas vamos a ver puertorriqueña no sé de qué otro país también no sé por qué estoy estoy todavía conociendo al cas anica la vaquera voy a montar mucho toro y mucha caballo y mucha yegua estando en tessas te das una escapada a méxico a lo mejor va alguien de méxico porque en méxico mucha gente tienen papeles para venir a eeuu tienen permiso para entrar al país así que a lo mejor hay alguna mexicana que resida en méxico bailas saludos desde méxico hay muchas gracias mi amor ti no te quiero yo traigo las exclusivas hay chicas fría que de en este show si habrá presupuesto me basta como debe de ser dónde se va a transmitir no sé no sé chicos no sé tocará romper la alcancía hay sí señores yo no no pido nada ser incapaz pero pero nada el que pueda ayudar señores de verdad se lo voy a agradecer de todo corazón y porque más que nada lo estoy haciendo por ustedes marica yo no tenía necesidad de hacer el show yo no tenía necesidad de nada pero si sentía que era el momento de competir de regresar a lo que amo de salir de la comodidad ya de una silla y de detrás de una cámara y darle sobre todo a mis seguidores fieles la gente que están conmigo desde el día cero darles más de mí en lo que me conocen personalmente de tú a tú porque sé que nos vamos a ver cada uno juntos todos algún día en esta vida y y de verdad que más que nada lo hago por eso lo hago por todos ustedes porque si quiero que me vean eh nada pasándola yo misma jajaja me van a ver pasándola yo misma jajaja eh quien va a ganar eh bueno va a ganar la mira yo siempre he dicho que los concursos no es quien lo ganó sino a quien se lo dieron eh a veces no gana la mejor sino gana la que sea más conveniente porque no es el hecho de llegar a la corona es el hecho de qué vas a hacer tú con esa corona es el hecho de cuando el concurso se acabe cuántas tú vas a reclutar para una segunda temporada con o sea cuántas obras sociales y de caridad tú vas a hacer con mujeres quemadas en hospitales con mujeres enfermas de cáncer que quieren verse hermosas bellas por un día probarse pelucas con niños que no tienen juguete para navidad entonces todo eso hace unas reinas eso no es el hecho de ser la más talentosa sino es el hecho de ser la que más vaya a hacer con esa corona y la vaya a poner bien en alto porque no es ganar y ya y después que nadie sepa ni que tú ganaste y te olvides de todo es ganar y trabajar con tu corona hacer con la corona hacer proyectos reclutar chicas para una segunda temporada darle promoción al show levantarlo representarlo con orgullo en todos los concursos porque esa es la como se dice eso es lo que se estila aquí en Estados Unidos usted gana un concurso y de ahí en adelante donde quiera que usted llega a cualquier evento usted va si no puede ir con la corona al menos se va con su sash ahí bien orgullosa representando que diga que usted es la Miss Sauer Elegance 2018 o que usted es la Miss Borwell 2017 y que todo el mundo sepan de que tú estás representando a ese club a ese personal a esos bailarines a esos bartenders a esas drag queens y que se vean que se vea tu gana de trabajar y es lo que yo quiero es lo que yo quiero yo quiero ganarlo pero lo quiero ganar no por ser de corona ni por ser de fama ni por ser de nada lo quiero ganar para trabajar duro y hacer porque yo ya de por sí siempre he hecho mucho por la comunidad pero una golondrina no compone verano y yo necesito ayuda de más personas y que todos podamos hacer porque sí se puede y yo sé que yo vengo ácida y me fajo y mando todo el mundo a la verga pero fuera de eso nadie sabe lo que yo hago a quien yo ayudo que yo trato de levantar que yo trato de sacar adelante porque siempre se los he dicho el que se ponga bravo pierde y lo que yo digo en cámara es una opinión al que le guste bien al que no tan bien las opiniones son como los culos todos tenemos una y es algo que me ha estigmatizado porque todo el mundo ya dicen ay no si esta es una perra mala odiosa y no la gente que me conoce de verdad saben quién realmente soy pero yo tampoco voy a estar defendiendo a mi personaje o queriendo victimizarme el que entienda que yo soy una perra es su problema es su maletín y con ruedita para que no le pese a mí en los grupos me pueden tirar shay hey se pueden hacer burlas meme yo me limpio mi perro bollo con todos y me queda sucio todavía no sacas veneno tú sacas verdad ay muchas gracias mi amor te quiero Anika la más gelatina doctora gelatina doctora gelatina maricón estoy que tiemblo puta tiemblo loca por ver el resto del cast Anika diciendo el boy on tv que no te gane el orgullo Anika y pide apoyo de varias drags es que aquí aquí es diferente yo siempre se los he dicho yo siempre les he dicho a ustedes que aquí la escena la comunidad es muy distinta señores no es por ejemplo como en México que tú ves que todas se colaboran se ayudan se hacen esto se hacen lo otro y tratan de ser un poco más unidas en Chile que también lo veo mucho aquí es diferente señores aquí la gente no piensan en verse caras en verse de millones en tener los trajes más espectaculares aquí la gente se preocupan por tener un trapito tirárselo hacer el show y que la forren en dinero en Estados Unidos se trabaja por dinero porque te vaya bien por hacer mucha propina y todo el mundo está en eso todo el mundo está como el aragán arrastrando para sí solo para ellos mismos y aquí es así aquí tú no le puedes pedir ayuda a nadie aquí tú no puedes contar con nadie porque todo el mundo está en lo suyo y todo el mundo está luchando su dinero luchando su plata y entonces no no voy a pedir ayuda a nadie si alguien me la ofrece yo la tomo pero yo no le voy a pedir ayuda a nadie porque yo sé cómo funciona el negocio aquí y y cada cual está para su plata para hacer su dinero y yo no quiero venir a estar estorbándole a nadie así que bueno yo creo que ya he hablado demasiado y ya me estoy agotando un poco creo que voy a tener que volver a a descansar porque ya me estoy quedando sin aire no tenía COVID caballero que estaban diciendo nunca tuve COVID por favor aléjenme eso no por favor no y ahora hay de hecho un alza de COVID de nuevo Dios mío qué horror que Dios nos proteja estoy mucho mejor gracias estoy mucho mejor gracias mis amores cómo será el formato como como cada reality que ya todos hemos visto uno más la diferencia es el cast que va a ser bien perro la producción y que los temas que vamos a tocar están entretenidos están bonitos creo que va a ser bien divertido que va a ser no sé algo con sello único estoy loca porque de verdad ya pueda hacerse todo tenemos planes hermosos de verdad en fin pero si estoy emocionada vamos a tener una cena de recibimiento vamos a tener una conferencia de prensa vamos a a crear a crear y a crear y a tratar de hacer el mejor reality del año es lo que queremos ese el punto común de los dueños la producción las competidoras el jurado es que queremos tratar de hacer el mejor reality del año queremos ser la revelación del año y todos vamos a trabajar fuerte sobre la base de poder lograrlo ya hablaste con algunas de las chicas no no he hablado todavía con ninguna porque el problema es que hasta hasta hoy yo no era revelada yo pensé de hecho que yo iba a ser revelada más tarde a mí me dijeron que yo era la octava en salir pero pero nada me sacaron antes ni yo me lo esperaba me enteré hoy mismo y entonces ya bueno creo que ahora sí ya puedo comunicarme con las que ya están o sea públicas que ya se sabe que están puedo seguirlas conversar con ellas donde lo transmitirán no tengo ni idea eso le pueden preguntar a la producción no tengo idea chicos de verdad de por dónde lo van a pasar pero bueno puede ser a lo mejor por televisión ay dios mío mi cabeza va a rodar maricón en fin ya nada nada de todas formas las cosas con calma es como mejor se hacen no hay apuro todo va a ser a su tiempo todo va a ser cuando tiene que ser los tiempos de dios son perfectos y y nada pero bueno por lo menos ya vayan viviéndose la fantasía tengan la expectativa por ahora seguiremos revelando el cast y ya luego pues bueno muchas cosas van a pasar de las cuales yo podré ir compartiendo todo lo que pueda ser en español totalmente claro que sí es un concurso latino con gente que vive en eeuu pero todas somos latinas somos latinos somos rumberos en fin los quiero mucho los amo eeuu 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 harás la coche y revisión ja 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 ay que cómicos son eeuu si si no sé si no sé si voy a hacer revisiones del programa pero creo que sí yo claro que voy a hacer revisiones como no voy a hacer revisiones de de la competencia claro yo voy a hacer revisiones voy a hablar de todo contarles cosas que ustedes no vieron de todo mi amor Rafa te quiero mi amor te amo ay si papi estoy perdida bueno ya me tengo que ir caballero porque estoy de verdad ya como que acelerada estoy me siento ya así como que el malestar denme mucho apoyo por favor apóyenme apóyenme no me quiero ir para la casa primero ja 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 ay dios mío ay si dile a Belki que le mando un saludo que pronto le consigo una Michael Kors Drag Clember te quiero mi amor me tengo que ir porque tengo que reposar los quiero mucho un beso cuídense nos vemos gracias de verdad por todo el apoyo los amo mucho bye vayan a mi canal que les subí ya la revisión de la veneno de la serie los quiero vayan a mi canal Gracias.